Más Roberto, mucho más Bueno, bienvenidos, usted que sintoniza en este momento Me complace mucho recibir a un destacado periodista, amigo Es la primera vez que tengo la oportunidad de entrevistarlo, de venir a este programa 11 años después, pero aquí está con nosotros ¿Cuánto? 11 años después, este programa cumple 11 años ahora y es la primera vez Que viene al programa y me honra mucho tenerlo aquí El destacado periodista, Marino Zapete con nosotros ¡Bienvenido! Marino, ¿cómo está? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo van las cosas? Muy bien, bastante bien Y para mí es fácil estar bien porque yo necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco Sí, entonces es... El que necesita poco, está bien con poco ¿Por qué usted necesita poco? ¿Por qué ha decidido que su vida sea simple? ¿Qué elementos hay como para llegar a esa conclusión? Bueno, yo... No es que mi vida sea simple Sino que cuando necesitas poco No tiene por qué negociar lo fundamental Es decir, como yo necesito poco No tengo que vender los principios, nunca Y en el oficio mío, que es el periodismo Yo digo que el que necesita poco no tiene que vender ni su discurso, ni su silencio Entonces, para mí esa ha sido una meta, me ha dado resultado Y amo eso, y cada día me abrazo más a eso Marino, hay el criterio de que un grupo de periodistas son difíciles por su temperamento, por su carácter ¿Usted se considera ser un individuo complicado? ¿Usted se siente un hombre atravesado, como decimos popularmente? No, de ninguna manera Todo el que me conoce cercano El que me conoce personalmente Sabe que soy una persona sumamente fácil de tratar Respetuosa Amorosa Yo tengo cuatro hijos y tres nietos Por lo que siempre he tenido la mejor relación Todo el que ha estado trabajando cerca de mí Sabe que, como soy Lo que ocurre es que la mejor forma de el poder anular a alguien Es venderlo como un acomplejado, como un resentido, como un atravesado Cuestión de no discutir las ideas de esa persona Sino como en derecho, que existen las falacias Que si la persona culpable no discute si es culpable o no No discute los hechos Busca a alguien Algo para tratar de descalificar Al contrario, al oponente Entonces, en el caso mío Como yo soy una persona que piensa, convencido De que el poder no necesita periodistas Porque el poder tiene su propio poder Los periodistas son necesarios para el que no tiene voz Para la víctima del poder Para que tú le acompañes Para que su voz se pueda oír El poder tiene todo para hacer oír su voz Entonces, yo soy una persona Incómoda para el poder Normalmente, por ejemplo, los presidentes que nosotros hemos tenido en los últimos años Todos han sido amigos míos antes de ser presidente Antes ¿Se cambia es cuando llegan a la posición? Algunos duran Nosotros, por ejemplo, con Leonel Fernández ¿Cómo era antes y durante su presidencia? Leonel fue mi maestro en la Universidad de Sociología de la Comunicación Y yo puedo decir que fui uno de sus alumnos preferidos Sí Sí, incluso uno de sus periodistas preferidos Que él decía que era un honor y un orgullo para él Que yo, habiendo sido su alumno Fuera el periodista que era Decía Leonel Hasta que llegó al poder ¿Y qué pasó ahí? Ay ¿Qué pasó ahí? Lo que debía pasar ¿Qué debía pasar, María? Bueno, que un periodista que tiene claro cuál es su función Cuál es su papel No va con el poder Porque el poder En primer lugar, como decía No te necesita Te necesita el que es víctima del poder El que no tiene poder En segundo lugar, el poder Normalmente, y en nuestro país La historia está ahí Es Espúreo Corrupto Aplastante Injusto Entonces una persona como yo Nunca va a estar con el poder Por ejemplo, el presidente que está ahora actualmente Sí, es su amigo El presidente Abinader es su amigo Sí, sí, sí De hace muchos años Sí, y algunas personas piensan que Como él fue a mi casa después que lo eligieron Bueno, la gente no sabe que él iba antes Y que éramos amigos antes La gente Porque no le daba seguimiento Porque él no era el presidente Exacto Ahora sí Exacto Pero yo siempre le dije Posiblemente cuando Usted tenga seis meses aquí Posiblemente ya sea también ya un periodista incómodo Para usted Porque no es un problema de la persona Es un problema de la dinámica del poder Y sobre todo De la concepción que tiene el poder Aquí No tolera la disidencia Esta no es una sociedad abierta Y eso no es solo para el poder En todo proyecto hay uno que Porque es el dueño La cabeza Se considera que está por encima de los otros Incluso una persona que está en la puerta Guardando la puerta Se puede manejar con mucha amabilidad Como se manejó el señor cuando vive entrando a este canal Pero desde que le ponen un arma Y le dicen Tenga el arma Para que Ahí se complica Ahí cambia Exacto Comienza Porque ya no es el mismo tipo Entonces No sé si eso tiene algo que ver Con todos los años que vivimos de dictadura O qué Pero yo 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 sí Haciendo Quizá una reflexión breve Y Rememorando Algunas épocas Nunca se advirtió A un marino zapete Tan ácido Que en los gobiernos De Danilo Medina ¿Eso fue así? Bueno La mayor El mayor mentis A eso es que Hipólito Mejía Me secuestró Y me llevó preso Sin una orden Mandó un paquete de guardias A mi casa de madrugada Ay Y me llevó al DNI Prácticamente me secuestraron Por lo menos Danilo No me No hizo eso Eso le dice Que Hipólito Por ejemplo Que fue mi amigo también Sí Me trató En persona Como Como él Me trataba Al amigo Una vez llegó al poder Que comienza a calentarle Las orejas ¿De quién es la culpa? Ese cambio que usted atribuye ¿De quién es la culpa? Si podríamos señalar a algún culpable No, no, no Los culpables no son personas Es el sistema El sistema Aquí tú estás aquí En este proyecto Y tú puedes estar seguro Que si tú no cortas Todos los días Va a venir un miembro De tu equipo A meterte chisme de otro Y a decirte Que fulanito Si tú no tienes La ecuanimidad suficiente Como para manejar La La disidencia El respeto personal Tú vas a vivir Cambiando gente Todos los días Porque hay Una fascinación Porque te digan Lo que quieres oír Entonces cuando la gente Está en el poder Tiene un grupo de personas A su alrededor Que entiende Que gana Posición Con ir a contarles cosas Y de un pronto Los gobernantes Y los jefes Se van Van creando Una especie de pared Entre la realidad exterior Y ese grupito Que Les rodea Y tienen una realidad ¿Cuál realidad? La que le llega Entonces Yo diría Que Aquí el poder es así No solamente Los presidentes Aquí llega Un ministro Y en poco tiempo Tiene un grupito Que la verdad Es la que le dice Ese grupito Entonces No es un problema De una persona En particular Ni nada Eso es La dinámica Del poder Cuando Un presidente Deja de serlo Esos que han sido Presidentes En los últimos Períodos De gobierno En el país Que usted bien señala Han sido sus amigos Luego de que se convierten En expresidentes ¿Vuelven a ser sus amigos? Bueno En el caso De Leonel Fernández Claro Incluso nos hemos Juntado En más de una ocasión Después que salió De la presidencia Y hemos hablado Por largo y tendido En el caso De Hipólito Mejía Hemos hablado Y le he entrevistado Porque yo soy Un profesional Claro Sí Obviamente Hipólito No es una persona Que yo considero Porque la gente Piensa que Hipólito Es un payaso Pero Hipólito Es No es Solo un payaso Es un payaso Pero es un hombre perverso No lo perverso El que quiere ver No Pero yo creía Yo creía que lo iba a arreglar Cuántas cualidades No lo perverso Maril Repita eso No lo perate Yo creía que le iba a decir Un hombre perverso Sígame diciendo Bueno Tú sabes que Por ejemplo Si tú quieres saber Si eso es así Nada más tiene que ver El comportamiento Que ha tenido Hipólito Mejía Dentro de su propio partido Y frente al actual presidente Luis Abinader Casi en todas las ocasiones En que ha habido Algún estrés Entre la gente de Danilo Y la gente de Abinader Busca de qué lado Está Hipólito Mejía Los diputados Que siguen a Hipólito En el Congreso Jamás Han aprobado Una línea Ni del partido Ni de Luis Que es Hipólito debería entender Que Luis es el líder Del partido No Ellos siguen La línea Diferente Han votado Por proyectos Contrarios Pero Hipólito Dice Que por la siguiente parte Relevo de prueba Hipólito estuvo Recientemente En una entrevista Donde le preguntaron Sobre lo que decía Luis En torno a elegir Una junta electoral Que no fuera De militantes políticos Hipólito dijo En política Un sabio chileno Me dijo Que yo lo que tengo que hacer Es lo que me conviene A mí Y se señaló Con ese dedo Entonces un político Que piensa En lo que él entiende Que le conviene A él Es perverso Su opinión Sobre la escogencia En la mañana de hoy De Danilo Medina Como nuevo presidente Del PLB Bueno Yo pienso Que Una persona Que tiene A sus hermanos Que hace solo Seis meses Que salió Del poder Que tiene A sus hermanos Presos Por corruptos Que tiene A sus cuñados Con un pie En la cárcel Y otro Fuera Que el propio Danilo Medina Tiene un pie En la cárcel Y otro Fuera Porque Danilo No está preso Porque se mandó Corriendo A meterse En el parlacén Entonces con eso Él adquiere La condición De jurisdicción Privilegiada Porque no va A la justicia Ordinaria Pero hay todos Los elementos Para que Danilo Este preso Un hombre Que impuso Traicionando A todos sus compañeros Y les Les impuso Al penco El penco Fue aplastado Es decir Facasó Pero Danilo Mandó A Don Vinguez Grito A Francisco Javier García A Marante Baret A su hermano Incondicional Reinaldo Pared Pérez A Navarro Le dijo Vayan a las calles Y yo les prometo Que el que tenga Mayor aceptación Ese será El candidato Que vamos a aprobar Y después Le impuso El penco Lo aplastó Entonces cuando Un partido Elige De presidente A un hombre así Y lo elige A unanimidad Eso te dice El tamaño De la crisis Que está viviendo Es profunda La crisis Del PLD Bueno yo diría Que profundo Es poco Profundo Es poco Si y el mejor Indicador Es ese O sea Danilo Traicionó Y aplastó Y aplastó A ese grupo Con el penco El penco Fue un gran fracaso Los primeros presos De su gobierno Por corruptos Son sus hermanos Danilo En la transición Ordenó pagar Una millonada En violación De la ley Para testaferros De su hermano De Alexis Es decir Que eso está ahí Porque una cosa Es Roberto Que tú vayas Donde mí Y yo Viole la ley Porque yo te aprecio Porque yo soy amigo De tu papá Hace muchos años Porque esta sociedad De alguna manera Te quiere desde muchachito Desde las cosas De Robertico Así es Entonces el que nunca Te ha visto Lo formamos Te tiene ese aprecio Entonces ¿Qué ocurre? Una cosa Que yo diga Bueno yo fallé Pero es que yo Quiero a Robertico Perdóname lo de Robertico Si, si, si No importa Si Que yo lo quiero Entonces yo quise Pero una cosa Es que Un testaferro tuyo Yo lo beneficie Para que el dinero Te llegue a ti Yo ya soy parte De una estructura Malhechora Porque estoy participando Y eso fue lo que Dice Danilo Danilo ordenó Que se les pagara En el periodo De transición A todos esos tipos Que están presos Ahí no hay un cheque A nombre del hermano De él Esos cheques Están a nombre De los testaferros ¿Qué significa? Que él se le puede Imputar Por coalición De funcionarios Por asociación De malhechores Por lavado De activos Y a él Le aconsejaron Bien Y él fue corriendo Y dijo Me juramento En el parlacén Con eso Tengo jurisdicción Privilegiada Él pensará Que el presidente De la suprema Corte de justicia Como Ha sido su amigo Y él lo ha puesto ahí Que pensará Que tiene mejor Garantía ahí Pero cuando un partido Se ve en la obligación De elegir Como su guía A un hombre Que por lo menos En esta coyuntura Tiene ese nivel De descrédito Y de fracaso Entonces ese partido Está en crisis Marino El pasado 27 de febrero El presidente Luis Abinader Tuvo ante el Congreso De la República Su primera rendición De cuentas ¿Cuál es su Su lectura Sobre ese proceso Ese primer Este primer tramo De gobierno Del presidente Abinader ¿Qué opinión Le merece Lo que ha ocurrido Hasta este momento A grandes rasgos El gobierno De Abinader Mire yo Puedo decir Que no es un asunto Por el afecto personal Que le tenga Al presidente Yo creo que La mayoría de nosotros Hemos tenido La oportunidad De ver A un presidente Empeñado Por hacer las cosas Bien El presidente Es un hombre Decente Es un hombre Bien educado Es un hombre honesto Si hay una persona Que yo entiendo Que no se va a robar Un peso del Estado Es el presidente Luis Abinader Y creo No creo Sé Que está trabajando En horarios Tan extendidos Que yo mismo Le he dicho Una locura Exacto Una locura Le he dicho Muy adhesora Que el cuerpo de él No le va a resistir Él de verdad Está empeñado Ahora Roberto Tú sabes Que ese partido Que acompaña Al presidente Ese es el PRD ¿Por qué usted se ríe? ¿Cómo es? No, no, pero ¿Por qué usted se ríe? ¿Por qué usted se ríe? ¿Por qué usted se ríe? Mira Llevamos 16 años Fuera del poder Ocurre que el PRM Solo tiene 6 años Que existe Formalmente ¿Qué te dice? Que son los PRDistas Que llevaban los 16 años Fuera del poder Entonces ¿Por qué yo? No es que me río Es que quiero que se entienda El PRD El primer gobierno del PRD En este país Fue de Juan Bosch Aunque no se le puede imputar Al PRD Los motivos Del golpe de estado No Pero bueno Un gobierno de 7 meses Solamente Sí Pero le saco Un gobierno de 7 meses El gobierno de Antonio Guzmán El presidente Terminó dándose un tiro En la cabeza Dicen que se lo dio Porque había una parte Del partido Que decía Que iba a denunciar A algunos cercanos Del presidente Supuestamente Por actos de corrupción Eso no se ha aprobado Pero es lo que se dice Lo cual te dice Una rencilla Dentro del partido Vino Salvador Jorge Blanco Que es el primer presidente Formalmente imputado Y preso por corrupción Que hay que recordar Cómo terminó Con dos Presidentes del Senado Uno Noel Noel Subverbía Espinosa Y otro Areché Dos presidentes del Senado Del propio partido ¿Verdad? Después vino Hipólito Mejía Y se le metió Que él tenía Que reelegirse Votó a Tuey Descante La presidencia Del partido Dividieron el partido A Tuey Se quedó Con el local Y todo Entonces vino Miguel Y se quedó Con ese pedazo ¿Dónde está Ese partido? Entonces La experiencia La experiencia Nos dice Que el PRD Es eso Pero no siente usted Que hay una nueva generación Permítame terminar Solo este chip Para llegar a Luis Abinader Claro Entonces ese es el partido Con el que está Bregando Luis Abinader Luis Abinader Puso en su cuenta De Twitter Designaré Al ingeniero Ramón Albulquer Que es un miembro De la comisión Política Y uno de los líderes De ese partido En tal sitio Y antes De que ese decreto Se produjera Y de que Luis Abinader Asumiera el poder Él escribió un tuit No eso no es lo que yo merezco No acepto eso Y le está haciendo Campaña Incluso En la rendición De cuentas de Luis El primer tuit Acabando con eso Diciendo que Lo que estaba Era vendiendo ilusiones Fue Albulquer Pero en todos Esos movimientos Que usted ve Dicen hasta Mala palabra De él Ah bien Pero Llevándolo Por esa misma línea Marino ¿Usted no siente Que hay también Una nueva generación De jóvenes Y de figuras Que están comprometidas Con el buen ejercicio Del poder Y que acompañan Al presidente ¿Usted no siente Que hay una conjunción También Porque ahí tenemos El caso De una figura De mucha tradición Como doña Milagros Ortiz En una comisión De ética Y demás ¿Usted no siente Que esos aspectos A grandes rasgos Son positivos? Bueno Como periodista De larga data Yo Y entrevistador Yo sé que no se estila Que un entrevistador Entreviste Un entrevistado Entreviste Es al entrevistador Pero a mí me gustaría Que me mencionara Esos No No Eso es usted Es usted Es usted Que me lo tiene que decir Con esa mano No es usted Que me lo tiene que decir Con esa mano Pero es usted Que me lo tiene que decir Porque hay jóvenes ahí Si Roberto Desarrollando una buena labor Exacto Eso es lo que yo quiero Que con esa mano Que son cinco dedos Me señale a esos cinco jóvenes Pero ahí está José Ignacio Paliza Ministro administrativo ¿Usted no siente Que José Ignacio Está haciendo una buena labor? Bueno José Ignacio Es un hombre joven De edad Pero dinosaurio De la política No, no, no Pero como dinosaurio Pero no Dinosaurio José Ignacio Es mi amigo Si Y yo lo quiero Yo lo quiero muchísimo también Pero es así Ahora Y no creo que sea un delincuente Ahora José Ignacio Es un truchimán No, no, no Pérese Es política Pero yo te voy a explicar Si tú quieres No, no, explíquemelo Explíquemelo Porque José Ignacio Es un gran activo No solamente del PRM Sino del país Exacto Y de una nueva generación Que está haciendo política Él es el presidente del PRM Si ¿Verdad? Y en consecuencia Líder de ese partido Claro Danilo Medina Va y se juramenta En el Parlacen Y José Ignacio No es capaz De pedirle al Congreso Que le levanten La inmunidad parlamentaria De Danilo Si Si él fuera un hombre Comprometido Con este gobierno Pero lo es Y con una nueva idea Él le hubiese propuesto Como líder De su partido Como presidente A su gente En el Congreso Señores Hay que pedir Que se le retire La inmunidad parlamentaria A Danilo Medina Y que responda En la justicia No Eso es de dinosaurio Ahora mismo Con la cámara de cuentas Esas cosas Tú quizá No las entiendas Muy bien Con la cámara de cuentas ¿Qué ha pasado Con la cámara de cuentas? Que ya venció La cámara de cuentas Se dedicó Se dedicó A preparar Antes de salir de ahí Una serie de auditorías Maquilladas Para proteger A todos los cercanos De Danilo Y tenía Esa bomba Para tirar El ministerio público Lo descubre Los imputa Y paliza Y Faride Que puede ser De los jóvenes Que a lo mejor Tú Claro que sí Está pensando Han sido incapaces De hacerle un juicio Político A esa cámara de cuentas ¿Qué te dice? Que es gente Del sistema Gente Joven de edad Pero la justicia Debe actuar Y la justicia Debe actuar Ok Pero es lo mismo Llevar A Danilo A la jurisdicción Privilegiada De la suprema Que llevarlo A la justicia Ordinaria Es lo mismo Coger A los miembros De la cámara De cuentas Hacerle un juicio Político Destituirlo Y someterlo A la justicia Ordinaria Que someterlo Y como funcionarios Que tengan el privilegio De la jurisdicción Privilegiada Eso lo sabe Faride Eso lo sabe José Ignacio Paliza Eso lo saben Esos jóvenes De edad Que están ahí Y no quieren Tomar esa decisión En el caso De mi queridísima Amiga Faride Tú sabes Lo que A mí me tocó Pelear por Faride Usted peleó mucho Por ella Claro Es de mi De mi jurisdicción De mi circuncrición Claro Y yo fui uno De los peleadores Por ella Y que Faride Intente justificar El barrilito Usted se siente decepcionado Pero ella renunció Al barrilito Pero está bien Ella dice que renunció Después que nosotros Dijimos lo que dijimos Pero lo primero Fue recibirlo Lo segundo Fue intentar justificarlo ¿Usted se siente decepcionado? No decepcionado De ninguna manera Lo que si yo pienso Que eso demuestra Que ella no es Esa persona Que tú crees Y que cree Que es José Ignacio Que son nuevos Que tienen nuevas ideas No son Gente joven Con las mismas ideas Viejas Y que son De los que creen Que a la gente Que a la gente No se le pasa cuenta Pero Marino Yo lo he escuchado Con detenimiento A lo largo de esta conversación En todo En todo El discurrir De la entrevista Todas sus apreciaciones Pero yo siento Que todo está mal Marino O sea ¿Quién está bien? O sea Explíqueme ¿Quién está bien En el gobierno? ¿Quién está bien En la oposición? ¿Quién? Dígame Porque al final Solamente No hemos oído Por aspectos Eminentemente negativos No Yo creo Si le damos la llave Cerramos el país Si le damos la llave Tu mente ha sido Tú sabes que existe La selección Y la discriminación Tú seleccionaste ¿Qué ibas a escuchar? ¿No? Porque ¿Qué yo dije del Sí, sí, sí ¿Qué sufre de eso? Roberto ¿Qué yo dije del presidente? Muy bien Pero usted no va a ponderar El presidente Minader Entonces Todo el torrum Y la estructura política ¿Usted ha atacado? Entonces pregúntame Si hay alguien que ¿Hay alguien? Porque tú me has preguntado Sobre lo que está mal Ok ¿Hay alguien? Mira Tú mencionaste A una señora Claro A Milagros Ortiz Bosch Por ejemplo En la comisión de ética ¿Qué tú le puedes cuestionar? A Milagros Tú no lo mencionaste Pero ahí está El distinguido Abogado Que dirige La La dirección general De ética Pimentel Ah La dirección de compra Y contratación Claro Carlos Pimentel Es un joven Es un joven muy valioso Carlos Pimentel Claro que sí Y hay una serie de personas Que El hecho de De nombrar Una procuradora Independiente Ni hablar de eso Ni hablar de eso Es una cosa extraordinaria Hay muchísimas cosas Que son buenas Ahora Un periodista Que quiera contribuirle A la sociedad No está para Tumbarle el polvo Y decir lo que está bien Exacto Con eso tumbamos polvo O sea Uno hacer una Una observación Como algo positivo Es tumbar polvo ¿Qué gana la sociedad? ¿Qué gana la sociedad? Con que Los periodistas Se pasen el tiempo Diciendo Que tal culano Lo hace bien La sociedad La sociedad gana Cuando el periodista Señala Lo que no está bien Con el ánimo De corregirlo Todo el que me conoce Sabe que cuando Hago una crítica No la estoy haciendo Ni por dañar a nadie Ni porque Tengo una agenda Oculta La hago Porque amo esto Porque considero Que ese es el deber De un periodista Siempre poner el dedo Sobre la llaga Siempre hablar De lo que podemos Y debemos mejorar Esa es lo que Creo que debe ser el rol Yo creo que si tú Te paras aquí Todos los domingos A decir Que bien lo hace fulano O sea Creo que está haciendo Un flaco servicio Al pueblo Claro Pero Yo quiero darle La oportunidad A uno de los compañeros De hace rato Levantando la mano Para hacerle una pregunta Al Nagüero Lo recibimos Con un fuerte Una fuerte Más barrio Los compañeros Que se suman al panel Vamos a ver Nagüero Mi estimado Primero Mi respeto Y admiración De siempre Quienes le conocemos Sabemos El largo oficio Suyo Dentro del periodismo También que es una persona Culta Y cuando lo vemos Usted irradia Como cierta calma Y cierta paz Usted me puede explicar Como con esa calma Usted le dio 70 trompas A Guido Y tres seguridad Que tenían En una emisora ¿De dónde Usted sacó fuerza Para darle a tres hombres? Mire 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 Yo soy una persona Que tiene una historia En ese sentido Sin incidentes Yo soy una persona Que ni siquiera Una infracción De tránsito Tengo Sí Prato de ser Una gente Sumamente Correcta Respetuosa De los otros El caso Por ejemplo Ese incidente Que fue Que fue al revés Que Guido Y un grupo De matones Suyo Me agredieron En el canal De Teleradio América Y me agredieron Por el simple hecho De que en mi libro Jarabe para la memoria Yo escribí Que cómo era posible Que Guido Gómez Le hiciera Le hiciera Al Guardia Al cadáver De Balaguer Cuando Balaguer Asesinó a su papá Al moreno De esa manera Guido Intentó Justificarlo Dijo Que ese no era Guido Que ese era El consultor jurídico Del poder ejecutivo Pero el que me Me asesina A mi padre De la manera Que asesinaron Al moreno Y yo les A ustedes Que son jóvenes Yo les invito A que lean eso Cómo fue Que el moreno Fue asesinado En Bruselas El papá De Guido Entonces yo No podía entender Ver a ese Joven Ahí parado Él No me perdonó Eso Y Y entonces De ahí Vinimos De confrontación En confrontación Pero conceptual Teórica No nada personal Usted siente que aquí Se personaliza todo No Yo lo que no lo personalizo Usted no lo personaliza Yo no siento si lo personalizan o no Ok En el caso mío Yo no tengo esas posiciones Personales Sino de principios Ideas Entonces En Teleradio América Guido tenía su programa Yo también Y Guido Que para mí es un palero ¿Un qué? Un palero ¿Qué significa eso? Bueno Ustedes saben En todos los problemas Que Guido Porque Guido Tiene eso Él tiene Madera de palero Él Que siempre andaba Con una turba De gente Igual que él De mentalidad De palero Me agredieron Fue un grupo Que me cayó encima En Teleradio América Y bueno ¿Y qué? Bueno Después ocurre Que el propio Guido Me pidió Porque él estaba Prácticamente condenado Y él me pidió Que Que Bueno Que si yo podía Llegar a un acuerdo Para que a él No lo condenaran Y yo Escribí Yo le dije Yo no tengo problemas Personales contigo Yo Escribo esto Tú lo publiques En espacio pagado Y yo no tengo problemas Incluso Marino Mendoza Que es padrastro de Guido Porque Se casó Con la madre de Guido Y tuvo a su hija Que se llama Marinel Que es hermana de Guido Me llamó desde Miami Porque Guido tuvo Desafortunadamente Una situación Con un niño de él Que murió allá Y entonces Justamente a Guido Le tocaba ir al tribunal Cuando estaba allá Y si no iba al tribunal Iban a dictarle Orden de conducencia Y Marino me llamó Y yo Yo mismo hablé al tribunal Y le dije No, no, no No, él está en una cosa Que yo no le deseo a nadie Y que es mucho más Grande que ir a un tribunal Y al fin y al cabo Hice como hice Con Melton Pineda Como el que le retiré La querella Siempre y cuando Se retractaran De lo que habían hecho Y lo que decían Ellos lo hicieron Y ahí está públicamente Entonces No es que Marino Zapete Es un individuo Como lo quieren pintar Porque la mejor manera Mira, tú no discutir Lo que el otro plantea Y tratando de desacreditarlo Entonces Es muy fácil Pueden usar ese argumento Ah no, que ese se bajó a pelear Como una forma De no discutir Cosas que son verdaderamente Conceptuosas Bueno, Marino Antes de cerrar esta entrevista Yo quisiera que usted Sentadito ahí como está Me le diera una recomendación A los nuevos funcionarios Ay Bueno, yo A los funcionarios de este gobierno Que ya no son tan nuevos Bueno, tienen seis meses Son nuevos Pero es suficiente Como para tú ver Por donde andan De hecho hay algunos Que ya hasta se fueron Es decir, no son tan nuevos No son tan Pero 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 No Tienen un año O sea, vamos a ponerlo ahí Yo Yo pienso que Lo mismo que le dije al presidente Cuando Él fue a verme Antes de De asumir Y Y después Cada vez que hemos hablado Yo Lo único que espero De ellos Todos Es Que ellos sepan Que Esto no es una botija Que ellos Se encontraron Que esta no es una finca Que ellos compraron Ellos son servidores Que el pueblo Les paga Para que Ellos Les rindan Un servicio al pueblo Y Que se miren En el espejo De Los funcionarios De De Medina Y los otros Que no están presos Todavía De manera literal Pero que están presos Aquí Porque ellos saben Que van presos Ellos saben Que van presos Pero Claro Por Dios Eso es así Entonces Que piensen en eso Yo Conversando algunas veces Con tu papá De cuáles son las cosas Que una gente A nuestra edad Aspira Tú tienes unos hijos Que son nietos de Roberto Hijas Los otros días Exacto Roberto Y yo hemos hablado En algún momento De juntarnos Y después me ha dicho Oye Marino No nos vamos a juntar Porque Me ha llamado Me ha llamado Robertico Y que nos vamos a juntar Con los nietos Claro Claro Tú sabes lo que es Poder hacer eso Claro Pero tú sabes Lo que es salir De un De una función pública Para la cárcel Y que tú no puedas Ver a tus nietos A tus familias O sea No es solo la traición A todo un pueblo Es la traición A tu familia Entonces yo le digo A los funcionarios Que piensen en eso Que se vive feliz Y no hay que tenerlo todo Así es Y que hagan como yo Que deseo poco Y lo poco que deseo Lo deseo poco Hay una pregunta Jenny Blanco está con nosotros Y también la recibimos Con mucho cariño Y tiene el programa Y tiene una pregunta Para Marino Antes de irnos Marino Somos seres humanos Cometemos errores Por más que podamos Acercarnos a la perfección Perfecto solo Dios Entonces alguna vez Te has arrepentido Tal vez no lo hayas Expresado públicamente Pero si en el interior De tu habitación Con tu conciencia Y decir caramba Tal vez se me pasó La mano En algún momento En la emisión De tal o cual juicio Bueno si yo Si yo dijera aquí Que no he hecho Cosas Que después No considero Que Que no considero Que la hice De la mejor manera O soy perfecto O mentiroso Todos Hacemos Cosas Que no haríamos Todos Si nos tocara Volver a vivir Tenemos una lista De cosas Que no volveríamos A hacer Como las hicimos Ahora No hay ser humano Que yo sepa No hay ser humano Perfecto Y yo Las cosas Que He Hecho Quizás Que no quisiera Hacer de la misma Manera Tienen que ver Con forma O con método Pero con principios No Yo he sido Una persona Que todo Lo que he hecho Lo que ha sido Mi comportamiento Como persona Como papá Como ciudadano Y como profesional Lo que tiene que ver Con principios Eso Estricto apego A eso Es decir Si yo Tuviera que Volver A ejercer Mi periodismo Y si tuviera que Valorar Los tipos De confrontaciones De principios Que he tenido Puedes tener La seguridad Que no tengo De que arrepentir Profesor Hay algunos Hay algunos cargos Específicamente Dos Que me llegan A la cabeza En este momento Y es El del defensor Del pueblo Y asesor Del presidente Ningún momento Marino Zapete Le pasaría Esa propuesta Puede asesorar A un presidente Si porque con todas Las cosas Y el conocimiento Que él tiene Para que un país Esté de una manera Correcta El COBA Puede ser Asesor del presidente Miren El periodista Tiene el privilegio De que puede ser Asesor del presidente Y asesor Del país entero Cuando usted Asesora a un presidente Nadie sabe Lo que usted le dijo Al presidente Y el presidente Escoge Lo que él quiere Claro Y lo que no Ahora cuando usted Se paró Frente a la cámara Y le dice Ok Todo el mundo sabe Entonces yo no Necesito eso Y Y el propio presidente Sabe Que no hay función En la administración Pública Alguna Que yo Aceptara O sea Para que O sea Yo soy una gente Que ya Ha vivido Lo suficiente Y que si Habiendo Criado a mis hijos Ahora Asumiera Responsabilidades Diferentes A lo que son Mis maneras De ver la vida Yo estaría haciendo Mal negocio Lo que está bien No se arregla Así es ¿Se va a vacunar Maril? Bueno estoy Esperando Que me llegue El turno Mío Para vacunarse Como Dios manda Si claro Lo que no haría Es recibir la vacuna Antes de tiempo Pero no solo voy a vacunarme Si Sino que A la gente Que tenga dudas Sobre eso Los estimulo A que Por favor Piensen un poquito Nosotros nos hemos vacunado Desde que éramos niños Si Entonces ¿Cuál es el problema? Ahora He oído comentarios Que no tienen sentido No hay vacunas Con menos efectividad Que estas Que se están presentando aquí Pero bueno Vamos a decir Que por el corto del tiempo La gente quizás No pueda medir La efectividad Y compararla Con la pentavalente Pero hay una cosa Pero hay una cosa clara El mundo Los científicos El mundo desarrollado Se está vacunando A mi me dolió el alma Cuando escuché al presidente Decir que según los sondeos De opinión Que se habían hecho El 40% De la población dominicana No quería vacunarse Que incluso Le dije al presidente Cuando el me dijo Yo no me voy a vacunar ahora Porque no quiero quitarle La vacuna A un mayor Y yo le dije Bueno Dado el dato Que usted dio Del 40% Debería Levantarse la manga Y ponérsela Porque vale Más el mensaje Que usted manda Que la vacuna Que la vacuna Que le quitaría al viejo Pero él Que es muy meticuloso En eso Ustedes vieron A diferencia De otros presidentes Él acompañó a su mamá Que se fuera a vacunar Esa vacuna De otro Si hubiese sido Otro presidente Se la manda Y la vacunan En su casa Bueno Marino Gracias por acompañarnos Marino Zafel De estado con nosotros Y vamos a A esperar Que las cosas Marchen bien Porque Si el gobierno Marcha bien El país irá bien Y los dominicanos Tendrán Oportunidades Para conseguir empleo El que no lo tiene El que lo tiene Desarrollarse mejor Y al final Esa es la aspiración Que debemos tener Todos los dominicanos Y que sepan Que este país cambió Así es Que lo sepan Así es Así es Hay una ciudadanía Mucho más empoderada Y mucho más comprometida Con su propia suerte Marino Zafel Que ha estado con nosotros Me voy a la publicidad Cuando regresemos Más de nuestro programa Mantenga La sintonía Ahí sí Más de nuestro programa Mucho más Marino Zafel Más de nuestro programa Más de nuestro programa Gracias.